Y una exhibición llega al noroeste de Arkansas. Se trata de Tunnel to Tower 9-11 Never Forget, donde las personas que asistan reciben un tour por bomberos del Departamento Bomberil de Nueva York que vieron los hechos históricos del 9 de septiembre del 2001 y que proveen datos que ocurrieron esa fecha. La exhibición móvil está abierta desde hoy hasta el 21 de mayo en el Northwest Arkansas Mall en la ciudad de Fayetteville de 3 de la tarde a 9 de la noche.